La serie de HBO The Last of Us sorprendió a los fans del juego con un comienzo de la historia radicalmente diferente en el episodio 1. Pero casi que fue algo totalmente distinto. He aquí por qué los showrunners decidieron cambiar de rumbo. The Last of Us se desarrolla en un mundo en ruinas en el que la humanidad ha sido devastada por una infección fúngica que transforma a los infectados en huéspedes agresivos que propagan su enfermedad al estilo zombie. El primer episodio comienza con un programa de entrevistas al estilo de Dick Cavett, ambientado en 1968, en el que dos epidemiólogos mantienen una discusión. Uno de los científicos menciona el Cordyceps, un hongo parásito de la vida real que se alimenta de hormigas. Añade que aunque el Cordyceps no puede sobrevivir actualmente en el cuerpo humano, es posible que pueda hacerlo con el tiempo si el mundo se hace más cálido y los hongos evolucionan. En el podcast oficial de HBO sobre The Last of Us, los creadores de la serie Craig Mason y Neil Druckmann explicaron que se barajaron varias propuestas de introducción, incluida una que se inspiraba en una popular serie documental. Mason explicó, en Planeta Tierra emitido por BBC, se puede ver esta hermosa demostración de cómo funciona el Cordyceps, cómo se apodera de una hormiga. Es espeluznante y te dice todo lo que necesitas saber, así que decidimos hacer nuestro propio video. Mason dijo que aunque la información presentada era pertinente e interesante, no era necesariamente buena televisión, ya que se trataba más bien de un argumento intelectual. Druckmann bromeó entonces diciendo que la introducción era, de hecho, una siesta. Mason estuvo de acuerdo y añadió, era un poco aburrido de ver, era un poco como, oh, estamos en la clase de estudios sociales. Lo había escrito antes como si hubiera encontrado una transcripción de un viejo Dick Cavett de 1969. Recuerdo que se lo enseñé a Neil y dijo, esto es un poco raro. Pero Druckmann acabó aceptando la idea casi en el último momento. Mason dijo, estábamos a tres o cuatro semanas de terminar y le dije, amigo, esta apertura original no me entusiasma. Así que le envié la nueva otra vez. Y esta vez me dijo, oh, oh. Mason comentó entonces que tanto él como Druckmann estaban de acuerdo en que la apertura del programa era mucho más eficaz porque la información estaba dramatizada y no era tan clínica y sentaba claramente las bases para el resto de la serie. Mason dijo, estos momentos mundanos, entre comillas, con la familia Miller y esta introducción al programa elevaron todas esas escenas porque ahora, debido a esa apertura, hay una tensión que está como suspendida en el aire. Todo se volvió más tenso y cautivador gracias a este inicio. The Last of Us tiene actualmente una puntuación del 99% de la crítica y del 96% de la audiencia en Rotten Tomatoes para el primer episodio, a partir de la realización de este video, por lo que parece que tomaron la decisión correcta.